Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Efectivamente, como lo mencionó la diputada Euterpe, este es un tema que está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Un tema al que ya se le ha dado seguimiento. Sesionamos el día 26 de abril, en una sesión donde se llegó a un acuerdo en el que se iba a hacer una solicitud a los ayuntamientos involucrados, en este caso el Ayuntamiento de Tulum y el Ayuntamiento de Carrillo Puerto, para que nos emitieran de manera legal su opinión respecto de un tema, de que un municipio iba a perder territorio y lo iba a asumir otro. Al un municipio perder territorio no solo pierde el territorio, pierde también el presupuesto que tiene y el que asume este territorio, pues también asume ciertas responsabilidades. Yo creo que es muy padre, yo creo que nos llega al corazón que nos proyecten un video donde van los ciudadanos, unos cuatro ciudadanos que los invitan, un grupo de diputados que los invitan, pero sí también no se vale venir aquí a decir que no se ha dado seguimiento y no se vale venir aquí a mentirle a los ciudadanos de estas dos comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a sesionar y tal cual se llegó al acuerdo de, como propuesta del diputado promovente Pedro Pérez, se hizo un cronograma en el cual se iban a llevar a cabo cada uno de los conocimientos y de los estudios de estas autoridades, porque no podemos, diputados, primero violentar la autonomía de los municipios, segundo, no podemos nada más porque los presidentes municipales corresponden a un solo partido político y ya se pusieron de acuerdo, quizá nosotros como diputados no tengamos que hacer las cosas con la formalidad que así tenemos que hacerla. Hoy vamos a tener una sesión a las cuatro de la tarde donde vamos a presentar nuevamente el organigrama tal cual lo propuso el promovente, tal cual lo puso el diputado Villatoro que es parte integrante de la comisión. Entonces, yo creo que sí, no es padre el hecho de que vengamos aquí a decir una cosa y en parte del organigrama tan, se tomó en cuenta las opiniones de lo que se nos dijo por parte de los dos promoventes que el día 22 de junio se tenía en el organigrama que hoy les vamos a presentar la visita de los diputados integrantes de la comisión de puntos constitucionales. Los diputados que están involucrados en esta comisión, íbamos a tener la programación desde el 20 de junio de ir a visitar a estas dos comunidades y escucharlos. Sin embargo, yo creo que también por los tiempos electorales se está tratando de decir un mensaje totalmente diferente al mensaje que en realidad se está llevando a cabo. Entonces, no podemos como diputados violentar la ley, somos quienes hacemos la ley, somos quienes tenemos que respetar la ley y los municipios tienen una autonomía que se les tiene que respetar. No porque se crea que una coalición tiene una mayoría, pueden venir aquí y decir de un momento a otro, ah, vamos a cambiar la ley en un tronar de dedos. No, tampoco es así. Las cosas se tienen que llevar a cabo conforme lo dice la ley, con los dictámenes que dice la ley, con los acuerdos que se hacen entre todos, con las votaciones que se hacen entre todos, con las discusiones que se hacen entre todos los involucrados. Sí, muy chévere el video, muy chévere que hayan ido, qué padre, qué bueno. Muchos de ustedes fueron electos quizá por esas comunidades. Entonces, tienen que darle también cierto seguimiento, así como todos los diputados y por parte de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, se le ha dado seguimiento y se le ha dado tan seguimiento que ya se sesionó este tema el 26, cuando se metió este tema creo que en febrero, y se va a sesionar este tema nuevamente el día de hoy. Pero cada que sesionamos el tema de residencia, simple y sencillamente los diputados integrantes de la Comisión, de esta coalición, simple y sencillamente no llegan. Entonces, no se vale que sean los temas de interés de la coalición mayoritaria, sí los tenemos que abordar y sí los tenemos que sacar en fast track, pero los temas de también importancia de la ciudadanía, como es el de residencia, ese lo tengamos que tener guardado y resguardado y resguardado y sesionar y sesionar y convocar y convocar y simple y sencillamente no se llega. Entonces, yo creo que si nos vamos a hablar claro, pues empecemos a hablarnos claro y yo creo que sí se está tomando el tema de una manera electoral en este momento y pues tampoco se vale porque estamos utilizando a ciudadanos que, como bien los dicen, son ciudadanos que necesitan nuestro apoyo y nuestra consideración. Muchas gracias.